Hola, hola mi gente linda, soy Ali y le quiero mostrar este video. Estos son dos lagartos queriéndose. Es permitido disfrutar de lo que Dios creó en esta naturaleza. Ahí están ellos disfrutando de su amor. Dos hermosos lagartos. Están muy tranquilitos, placenteros. Están colgando de una rama de un árbol. No se caen, no se caen de ahí porque esa es su naturaleza. Ellos pueden colgar de un árbol pues sus patitas tienen algo que hace que los sujete a esa superficie del árbol y no se caigan. Este que está acá, como pueden ver, grande, robusto, es el macho. Y la otra que está en la parte más abajo, que es más flaquita, es la hembra. Nunca había visto yo unos lagartos en esta acción. Así es la creación. Así es la creación. Los animalitos también tienen su placer. Porque es que es algo natural. Eso es la naturaleza de la creación. Pues acá están los dos lagartos haciendo el amor. Ahí pueden ver cómo el macho sujeta a la hembra con la patita de adelante y con la patita de atrás. Es una forma muy pacífica, tranquilos. Estos son dos lagartos en lo que es la naturaleza. También suscríbete al canal. ¡Ah! Mmm.